Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tutorial de maquillaje de todos los miércoles. Yo soy Mika Levit, periodista de Ciudad Magazine y ella está de un gusto. Hola, hola, ¿cómo andan? Nuestra maquilladora y cabecera que ustedes ya conocen muy bien. Hoy vamos a hacer un maquillaje muy especial. Muy divertido. Muy divertido. Vamos a mostrar la foto que tenemos por algún lado. La muestro acá en el... En tu iPad, dale. Ah, dale. O acá la tengo yo, mirá. Si no, la muestro ahí, después la muestro en el iPad. Mientras tanto yo me voy a ir poniendo unas cebillitas. ¿Quién es esa chica? A ver si saben. Selena Gómez. Selena Gómez. Ahí se abrió la transmisión. Bueno, vamos a hacer un maquillaje como el de Selena Gómez en la gala del Met. Que ahí la vemos. Mirá, perfecto. Como eso, muy fucsia. Muy fucsia, la piel muy iluminada, el labio un nude medio rosita, divino. Así que, bueno, estén ahí porque les va a re divertir hacer este maquillaje. Me encanta. Bueno, para todas las teens, las adolescentes, fiesta de 15, invitadas. Exacto. Para el casamiento, invitadas. Para el casamiento que sean ahí adolescentes. Y para cambiar un poco. Para cambiar, me gusta. Porque vamos a ir por el negro con el marrón. Listo, cambiemos un poco y nos divertimos cuando con colores. Bueno, ustedes ya saben, todos los que nos estén viendo pueden compartir la transmisión. Ahí tienen el botón de compartir. Es muy fácil. Pueden arrobar a sus amigos, amigas, primos, tías, tíos, hermanos, abuelas, madres. Todos los que les interesa este contenido de Tati. Porque a todos en realidad nos interesa el contenido de maquillaje. Porque además les vamos dando tips. Si no es este maquillaje exacto, tiene que ver con otras cosas. Y también pueden ponerlas a les dije. Eso me gusta, me encanta, me divierte por acá. Y hacer, por supuesto, consultas para Tati. Que se las vamos a estar contestando en vivo. Todo. Como por ejemplo, Eduardo Russo, que nos está viendo. Mirá vos, Eduardo. Claudia López, que nos ve siempre. Te mandamos muchos besos. Flaco, rea. Echa pedazos de taz, me dice amigo. ¡Qué maldad! Por favor. Clara, mi compañera Clara Lusto, ¿no? Claro, que un beso. Te mandamos besos grandes, Clarice. Seguro que lo está poniendo en la Instagram Stories de Ciudad Magazine. Muy bien. Así también se suma la gente por ahí. Laura Silva nos está viendo. También, cuéntenos qué nos están haciendo. Hola, chicas, me encantan las clases de maquillaje. Dice Alejandra. De Tancacha, provincia de Córdoba. Muchas gracias. Bueno, Aldo Prat también, un tutorial. Sí, los tutoriales sirven y cuando, si quieren, en este momento incluso, se pueden poner frente a un espejo e ir haciendo lo que estamos haciendo en vivo. Totalmente. Y ahí además está uno porque hacen la pregunta en el momento. Claro, perfecto. Me está viendo mi amiga Paula Toscano. Te mando un beso grande, Pau. Y compartí la transmisión. Ahí está. Bueno, yo también la voy a compartir desde acá y la vamos a compartir desde el Facebook de Tati. Muy bien. Y José Moyano también. Te mando un beso enorme. ¿Otro amigo tuyo? Sí. Qué genio. Y yo también la voy a compartir. ¿Y ya la compartimos? Sí. Ahora, perfecto. Perfecto. Cuidado. Yo lo que estoy haciendo, yo ya le preparé la piel previamente, se la limpie, se la tonifique y ahora se la estoy hidratando. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Este maquillaje requiere de una piel muy luminosa. Y para que la piel esté muy luminosa tiene que estar muy bien preparada e hidratada. ¿Sí? Así que la limpian bien, le ponen un buen tónico y una emulsión hidratante o una crema hidratante. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es aplicar una crema para el contorno de los ojos. ¿Me pasa la crema de contorno de ojos? Acá tengo, acá tengo, acá tengo. Bueno, le vamos a hidratar bien el aire y el contorno de los ojos. Ahí va, cerra. Eso, perfecto. Muy bien. Vamos a ir haciendo un masajito. Este tipo de maquillaje que es con una piel bien, bien satinada requiere de mucha paciencia para preparar la piel y de mucha hidratación. O sea, si ustedes se aplican la crema y ven que se absorben muy fácil, otra vez se vuelven a aplicar la crema. Si tienen algún suero con ácido lorónico o algún suero hidratante, también se lo pueden aplicar porque va a ayudar a que le quede más luz en la piel. Así que bueno, vamos a ir avanzando. Hasta acá tengo preparada la cara y voy a preparar los labios con el pulidor de labios rápidamente para que el labio quede lisito. Fíjense, si ven en la foto está buenísimo porque esta chica, este, ¿cómo se llama? Selena Gómez. ¿Cómo se llama? Bueno, estoy pensando muchas cosas al mismo tiempo. Bien. Esta chica Selena Gómez, fíjense en la foto que tiene el labio todo lisito. Bien lisito. Está buenísimo porque eso quiere decir que se lo va a dar pulido y además se lo hidrató muy bien. Perfecto. Así que vamos a pulir bien el labio. Para que quede bien lisito. Priscila nos pregunta, ¿qué maquillaje hacemos hoy? Repetile, Tati, que yo no puedo hablar. Hoy vamos a ver el maquillaje que se hizo Selena Gómez en la gala del Met. Ahora vamos a mostrar la foto. Es ideal para teens, pero yo que no soy teen me lo re haría si tuviera una fiesta. Yo me lo rehago. Sí, divino. Ni hablar si tenés ojos claros, como vos, pero a las que tenemos ojos marrones también nos lo podemos hacer porque queda... Pero Selena tiene ojos marrones. Tiene ojos marrones. Pero digo, a la que tiene ojos claros está buena porque hace contraste con tu color de ojos y te lo resalta mucho más. Y a las de ojos marrones nos queda muy bien ese color también. Anímense, van a ver que en la foto... Para que me canse porque hay un par de hombres acá que están molestando y ya mismo lo voy a bloquear, bloqueado. ¿Qué le puedo quedar? Perfecto, listo. No sé, unos muchachos. ¿Cómo se pule el labio? Pregunta Milena Ortiz con este pulidor de labios. Exactamente. Este que es bueno, que es justo de mi línea. Es un pulidor que tiene ácido lorónico, te lo pule y además te lo hidrata. Entonces, el efecto que te queda es el labio bien lisito, sin las células muertas que quedan ahí, como una pielcita suelta que hace que el labio te quede todo agilado. Te queda ahí con esto, me encanta. Todo suavecito y lisito. Me encanta. Hasta acá vamos bien, dejamos la piel preparada, divina, impecable y ahora lo vamos a hacer y vamos a aplicar una base. En este caso voy a aplicar una base satinada porque la piel de esta chica estaba bien, bien, bien luminosa. Si no tiene una base satinada, pueden ver un tutorial que hicimos una vez que era sobre pieles bien luminosas e hicimos una mezcla con una crema y con un pigmento. Y si no, una base satinada. Me tomé un pedacito de algodón. No, no. De pulidor de labios. ¿Estaba rico? Estoy sintiendo como las bolitas ahí. Ay, qué lindo. Bueno, y acá Dan nos pregunta por cómo se disimulan las ojeras. Ahora vamos a pasar al paso de las ojeras que les va a interesar mucho. Todos los que nos están viendo pueden ponerse un me gusta, me encanta, me divierte. Pueden compartir la transmisión, pueden mandar sus preguntas. Estamos en vivo como todos los miércoles a través del Facebook Live de Ciudad Magazine con Tati, que ya es un clásico. Y bueno, hoy vamos a hacer este maquillaje de Serena Gómez en la gala del MET, que ahora les voy a mostrar. Yo también tengo la foto acá. Vos seguís, Tati. Bueno, voy a aplicar una base satinada como les decía antes. Este es el maquillaje. Ah, dale, mostrar el maquillaje que vamos a hacer hoy. Este es el maquillaje. Yo estoy así ahora y voy a mirar así. Exacto, se los voy a describir. Piel bien luminosa, ojos con fucsias y rosados. Vamos a usar un glitter que es un polvito que tiene mucho brillo. Y sin delinear, o es un delineado casi imperceptible, ¿sí? Un nude medio rosadito en los labios y listo. Perfecto. Después vamos a mostrar la foto de ella también. Nos animamos, ¿no? Sí, obvio. Vos vas a quedar 10 veces más linda en mi corazón. Sábelo. Bueno, entonces, acá les voy a mostrar la base esta satinada. Les voy a aplicar, me la voy a aplicar, perdón, así un poquito acá para que vean que es una base que tiene mucha luz. No sé si se ve, pero nada, no es que tiene brillo, sino que tiene luz. Entonces, lo que voy a hacer es la voy a aplicar con una brocha de base en toda la cara. Bueno. Perfecto. ¿Se puede sacar esa letrita? Sí, ahí la sacó. Vamos a sacar más. Era para que divertirlos un rato. Ahí sacamos la letra y así se va a dar mejor. Perfecto. Muy bien. Perfecto. ¿Seguimos? Seguimos. Bueno. Entonces, vamos a aplicarla con esta brocha. Ahí con movimientos circulares, hacia arriba, hacia abajo. Acuérdense que si tienen en esta parte algunos vellos en la cara, siempre háganlo en la misma dirección que ellos, para que no se levanten y no se note más. Vamos a estirarlo un poquito para las orejas. Ahí va. Ah, esto lo que va a hacer es va a ir cubriendo todas las imperfecciones y va a ir dándole mucha luz a la piel. Bien. Bueno, obviamente, como digo siempre, este tipo de bases son para pieles que están en buenas condiciones, digamos. Si tienen la piel muy manchada o tienen la piel muy grasa o acné, esta base, traten de evitarla porque no las va a ayudar. Cris Ledesma, te mandamos muchos besos. Carlita, Archidamo también, Natalia Pascal, toda la gente que nos está viendo, todos los que están poniendo su me gusta, me encanta, me encanta, me encanta y están compartiendo la transmisión, por supuesto. ¿Cómo es esa brocha? Pregunta Cris, por ejemplo. Mirá, ahí te voy a mostrar. Lo que justo está mezclando ahí. Mirá, hay distintas brochas de base. Esta es una que es un pelo de fibra óptica, que lo que hace es que la esparce bien, bien, bien finita y no te deja esa beta que a veces te dejan algunos pinceles, ¿sí? Bien. Entonces vamos a aplicarla. Vanessa Delgado, hola, Laura Castillo, ¿cómo estás? Saludos de Córdoba, nos manda Euge. Beso, mucho Córdoba, che, ¿eh? Mucho Córdoba. Bien. Sí o sí va con esta base, pregunta Carito Segovia, que nos ve siempre, Carito, te mandamos mucho beso. Un beso, Carito. Mirá, no es que sí o sí, lo que pasa es que esta base que tiene Selena en esa foto es satinada. Así que si no tenés, digamos, si no tenés una piel acorde a este tipo de bases, lo único, lo que podés hacer es aplicarte una base como la que te quede mejor, por ejemplo, no hace mate. Y arriba un poco de... No, y arriba hacer muchos puntos de luz, con un corrector más clarito, que es lo que vamos a hacer ahora también, vamos a ir resaltando algunos puntos de la cara, entonces eso va a ir ayudando a iluminar la piel, pero sin brillo, digamos. Sandra González nos está viendo desde Hermosillo, Sonora, México. Te mandamos muchos besos, Sandra. México, qué bien. Mirá, Nati nos cuenta que ella es alérgica a las brochas, ¿cómo puede hacer? ¿A las brochas? ¿A qué tipo? Sí, hay que ver. Claro, porque tienen distintos pelos las brochas, por eso deberías averiguar bien a qué tipo de pelo. Si no lo absorben en la mano, exacto. Y si no en la mano, o las esponjitas. Lo que pasa es que la esponjita, para mi gusto, absorbe mucho la base, entonces cargás y se te va toda la esponjita. Muy bien. Picho Córdoba nos manda saludos de Mercedes, Buenos Aires, les mando muchos besos, muchos amigos en Mercedes tengo. Les mando besos a mi amiga Emilia, que seguro que está mirando. Hola, un placer, dice Sandy, desde México, lindo y querido. Besos para ustedes, besos también a vos, Sandy, desde Paraná, Entre Ríos, Yanina, Galeano. Saludos de Concordia, Entre Ríos también. Bien, ¿qué va a ser para piel grasa? Pregunta Flor Mancilla. Mirá, bueno, acá no podemos dar marcas, pero fijate que tenga polvo en la composición de la base, o que diga oil free o efecto mate, y además la crema que se pongan abajo tiene que ser para pieles grasas, que eso también es importante, elegir bien la crema y elegir bien la base. Y además arriba, si tenés una piel grasa, aplícate polvo compacto o volátil para evitar el brillo. La Rochu nos dice, la primera vez que las veo, genial, chicas, éxitos, bueno, si es la primera vez que nos ves, te podés suscribir, arriba hay un botón que dice suscribir, y te podés suscribir a nuestros contenidos, porque estamos todos los miércoles y Facebook te va a avisar cuando estemos en vivo, la Rochu o Rochu, así que ahí nos vas a ver todos los miércoles, porque estamos todos los miércoles con propuestas distintas. Liz López nos está viendo desde Paraguay, les mando un besote, ya esperaba el mensaje de Paraguay, porque siempre nos ve gente de Paraguay y de Uruguay también, estoy haciendo un curso de make-up, dice Gisela, ¿dónde consigues cuidar de labios? Habla con Tati por privado. Me contactan por privado y les cuento. Gabriela nos está viendo desde Santiago del Estero, saludos como siempre, las veo, por supuesto, Gaby. ¿Cómo se limpian las brochas? Muchos consultos sobre brochas, vamos a hacer un especial de brochas. Sí, porque es todo un tema la brocha, ¿eh? Bueno, ya lo vamos a hacer, pero si querés. Y cómo elegir bien y que no te engañen cuando te vendes una brocha. ¿Que no tenga? Que no te engañen, porque no te engañen nunca. Besos de Corrientes, María José dice, ¿cómo se limpian las brochas? Ya lo leí. Besos de Chaco Ailén, que nos decía cómo se limpian. Bueno, ¿cómo sé qué tono de base va conmigo? Dice Leo. Bueno, ya hicimos un especial de base. De base, hay un especial, pero es muy completito. Es muy completo, lo pueden ver en facebook.com barra ciudadmagazin tv barra videos y está toda una carpeta con todos los tutoriales de Tati. Exacto. Seguimos. Ya pusimos la base, bueno, preparamos la piel, pusimos la base satinada y ahora... Ahora vamos a aplicar el corrector de ojeras. Hoy lo voy a cambiar, porque siempre uso el cremoso que a mí me encanta. Bien. Pero esto como es todo efecto satinado y como más livianito, te voy a aplicar un corrector que es fluido, que es distinto. Mirá hacia arriba y vamos a aplicarlo. Ahí va, a mí me gusta mezclar colores de corrector así, uno solo, solo, solo. En general no, mirá bien hacia arriba, ahí va. Acuérdense que el corrector no tiene que quedar, no tiene que dejarte la ojera grisácea. Ahí va, ahí queda un poquitín grisácea, te lo voy a mezclar con otro color que es más naranjita. Ahí estábamos, las que nos preguntaban por las ojeras azuladas, corrector naranja. Exacto. Y hacia arriba. Acá preguntan, justamente, Vir pregunta si tiene que ser naranja fuerte. Si querés mostrarlo. Bueno, ahora vamos a mostrar otro naranja acá. Ah, ¿viste? Ah, claro, esta marca, claro, bueno. Bueno, acá está... Este es más naranja clarito y ese es más fuerte. Este es el naranja que yo uso siempre, está todo manchado porque se me acaba de abrir. Pero este es el que usamos siempre. Lo que te pasa a todas, Tati, me alegro que te pasa a vos también. Viste, me pasa. Eso es perfecta, Tati. Ay, no, no, lejos de eso. Mirá hacia arriba. Después le vamos a contar a la gente los goles que mete Tati en los partidos de los lunes. Y mi cara era muy buena arquera. Así como nos ve con el maquillaje, somos futbolistas. Muy bien. Somos futbolistas. Bueno, me encanta. Y mi marido, ¿qué sería? Un botinero. Pablo Botinero. Exacto. Ahí está. ¿Y tu novio? También. También botinero. Sí, sí. Un beso a tu novio. Un beso. No le conozco la cara a tu novio, ¿eh? Yo a mi novio, a mi novio y nunca lo vi. Analia dice, hola, bellas, alejín. No puedo escribir. Besos a ambas. Las vi varias veces, pero no podía consultar. Dice Analia Celeste. Bueno, Analia Celeste, consultarás lo que quieras. Obvio, todo, todo, todo. Especialmente a vos te vamos a contestar. Candelaria Martínez dice, ¿qué tapas ojeras debes usar? Si mis ojeras son muy oscuras. Este, Cande. Naranja. Naranja, naranja. Este. Este es para vos, Cande. Ideal. Te va a solucionar. Y arriba un corrector de color piel. Exacto. Y ahí te van a quedar divinas. Ahí va. Vas a ver que es un tip espectacular que te da Tati. Flor nos dice, hola, chicas. Flor Trifunov. Cerra el ojo. Y vamos a aplicar en el párpado superior también. Cállate un poco, me quisiste decir ahí, ¿no? Cerra el ojo. No, no. Bien. No, no, no. Maru nos está viendo de San Luis. Las miro siempre también. Dice besos. Maru, San Luis, muy lindo. Un beso, San Luis. Yo también soy futbolista, dice Jessica. A las chicas les voy a aplicar una enseñanza. Bueno, podemos hacer después un amistoso con las que nos ven por Facebook Live. Dale, perfecto. Me encanta. Quiero el tapajeras, por favor, son lo más, dice Norma Rodríguez. Bueno, conéctate, comunicate con Tati. Con privado y lo vas a tener. Te pasamos toda la data. Flor Lamas también dice que nos mira siempre. Es una genera. Es que es bien escuchar, leer, que nos miran siempre. Me gusta eso. Eso, que tenemos ahí un montón de fanáticas, ¿viste? Sí, y hay alguna que capaz que no se anima a escriban, porque nos encanta. A mí mis amigas me dicen, no, pero no me animo a escribir, me da vergüenza. No, pero nos encanta que nos escriban. Es lo que más nos gusta. Exactamente. A ver, si están ahí, muchos corazoncitos. Mucho me gusta. Si se ve bien, se me escucha. Mucho me encanta. Mucho me gusta, me encanta, me encanta, me encanta ese corazón. Dale, muchos corazoncitos, a ver. Muchos corazoncitos para Tati. Queremos muchos corazoncitos. Acá no lo estamos viendo tanto, pero ahora lo vamos a ver. A ver, ahí vamos. Bien, bien, bien. Perfecto. Perfecto, perfecto. Bueno. Bien. Entonces, yo lo que decía, le apliqué un corrector arriba también para que se adhiera mejor el corrector y para que ya le saque un poquito el oscuro en esa parte del ojo. Perfecto. Además, haga mucho hincapié en esta parte de acá, viste que esta parte suele estar más oscurita, en la parte del lagrimal ahí. Así que ahí ponga mucho corrector para que le dé mucha luz a los ojos. Carito Maldonado nos está viendo desde Reconquista Santa Fe, siempre nos mira. Y yo le mando un beso a Romina, a su hermana Carolina y a su mamá Cristina de Reconquista Santa Fe, que también siempre nos miran. Y Juliana nos pregunta, ¿para cuándo el video de limpieza de cutis? Yo también me lo pregunto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, dale. Ya la necesito. Vamos a hacerlo. Vos necesitás venir urgente, Mica. Pero como no tengo otro momento para venir. Tenés que escapar, tenés. Pero no sé, Natalia también lo pide, muchas. De verdad. Por favor, por favor, la primera vez que las veo me gusta porque yo no me sé pintar. Ah, viste un montón. Ahí va. Bueno. Bueno, entonces vamos a aplicar ahora una sombra color piel, la que uso siempre, la sombra base, la vainilla, como quieran decirle, para que la muestro acá. Esta es una sombra color vainilla, color piel, que no tiene brillo, no aporta color y va a fijar todo el corrector de arriba. Bueno, todos los que nos están viendo por primera vez o nos ven siempre, les cuento, estamos en vivo a través del Facebook Live de Ciudad Magazine con Tati Wood, nuestra maquilladora de cabecera. Estamos todos los miércoles alrededor de las 18 horas. Hoy estamos haciendo maquillaje como Selena Gómez en la gala del Met. Ahora les voy a mostrar la foto nuevamente que la tengo por acá. Dale, mostrara si la gente ve y lo va a aprender. Así va bien, este es el paso a paso. Así no estaba Selena Gómez, no se asuste. Selena Gómez estaba así y yo, según Tati, voy a quedar así. Vamos a ver. Divina, con una sombra bien fuerte en fucsia, unos labios más bien nude, rosita. Exacto. Si les gusta, queremos ver sus reacciones. Un me gusta, me encanta, me divierte. Queremos que compartan la transmisión, que nos escriban, que nos digan todo lo que quieran porque nos gusta leerlas, leerlos. Y responder todas las dudas que nos preguntan. Acá Santina, qué lindo nombre. Funes también dice que hagamos video de limpieza de cruces. Cutis pronto se va a venir a ver. Vamos a usarlo. ¿Se puede pasar a comprar el corrector naranja por el estudio? Pregunta Mona. Sí, claro. Por supuesto. Nos escribimos por privado de TV. Mema nos dice que ella va para los 60. ¿La base es satinada? ¿Va con la ruguita? Sí, sí. Si tenés la piel que no esté manchada, va perfecto porque te va a dar mucho el gusto a la cara y eso después de los 40 viene espectacular. Bien. Debbie Flores pregunta por desmaquillantes que recomiendes. También un día podemos hacer una clase de desmaquillantes. Dale. Es la primera vez que las veo, me encanta. Dice Debbie. Beso, Debbie. Bueno, desmaquillantes también está, por supuesto, la línea de Tati. Exacto. Y si no, tenés toda una serie de desmaquillantes en el mercado. Ay, importante que no tengan, que a mí no me gustan los aceitosos. Aceitosos no. Y que te retire bien el maquillaje. Que vos sientas, te lo pasás. Ese que es doble, ¿cómo le llaman? Dual, ¿cómo es? Dual, un doble tónico, algo así. Bueno. Exacto. Y te lo tenés que retirar bien. Sandra Torres pregunta si la sombra vainilla es la blank type de esta marca. Exacto. Muy bien, Sandra. Muy bien. Ahora me voy a aplicar el mismo corrector clarito que le había aplicado acá y acá. Se lo voy a aplicar en algunos puntos de luz para darle ese shock así de mucha luz. Ahí se me puso mucho. Ahí va. Me encanta este, este, dos puntos de luz. Queda muy bien. Viste, queda divino. Además, Mika ahora que, Mika ahora que está famosa, que está en la tele. Sí, sí, muy famosa. Necesita este tipo de maquillaje. Mucha luz. Bueno, ahí va. Ahí lo apliqué. Lo pueden fumar con los dedos o con una brocha. Yo lo voy a hacer con los dedos para que sea bien fácil para ustedes. Y después no digan, no, claro, como tiene 800 brochas, le sale y a mí no. No, esto no tiene que ver con las brochas, tiene que ver con las ganas de aprender y la paciencia para ir practicando. Bien. Acá Tati me puso una base, preparó antes la piel, una base satinada y pusimos un poquito de sombra también en los párpados. Exacto. ¿Ves? Mirá que bien que se ve ahí. ¿Viste? Bajá. Ahí va. ¿Viste la piel? Re luminosa. Póngame un... Muchos me gusta. Me encanta ver si se ve la piel ahí bien satinada, bien luminosa, porque a veces acá se ve una cosa y en la cámara a veces no es tan fiel. Y quiero saber si se va captando. La cámara es muy fiel, la sacamos acá. Acá infidelidad no es fiel. Acá infidelidad no nos gusta. No nos gusta. Bueno. Avanzamos. No voy a usar polvo. Acuérdense, no usamos ni polvo, ni compacto, ni volátil, ni nada. ¿Estamos? Sí. Bueno, vamos a seguir. Voy a aplicar... Vieron que es un maquillaje con sombras muy fucsias, muy intensas. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no tenés una sombra con ese color, ¿sabés lo que podés hacer? Agarrás un rubor. Un rubor, bien. Exacto. Seré genial, dice Cami. Bueno, muchas gracias a Cami. Buenísimo. Se conectó una tan Jimena Senarusa. Jime. Un beso grande a Jime. Le mandamos muchos besos. Se ven muy bien, dice Pamela Peralta. Bueno, queremos ver sus me gusta, me encanta, me divierte. Queremos que compartan la transmisión. Queremos que arroben a sus amigas, amigos, a alguien que le pueda llegar a interesar este contenido. Alguien que sea fan de Tati. Porque Tati tiene mucho fan, ya que la reconocen en la calle, etcétera. Se ve divina, dice Crisle de Má. Gracias. Gracias. Se ve genial, dice Gaby Quiroz. Te mandamos besos. Gracias a todos por estar ahí. Esa luz te da la apariencia de más joven, dice Gabriela. Ay, qué bien. Igual ella es muy joven, así que, por suerte. Perfecto, por suerte. Bueno, acá les voy a mostrar, mirá. Perdón, este rosadito de acá, este es medio bordo, medio color frutilla. Lo vamos a aplicar. ¿Lo vas a mezclar con algo? Primero lo voy a aplicar en la profundidad del ojo. Abrí y mirá hacia abajo, Mica. Eso ahí. Voy a hacer la profundidad con este color, así de loco como lo ven. Loco como nosotras. Exacto. ¿Vos decís que somos locas? No. Ahí va, marco de un lado. Daniela, coronel, te mandamos besos también a vos. ¿Ese maquillaje es para 38 años? Pregunta, Sabrina. Sí, sí, repite. O sea, es un maquillaje, digamos, para una fiesta importante, digamos. O sea, si vas a ir a tomar una cerveza, digamos, estate tranquila que haya poca luz. ¿Qué mensaje queramos dar? Ah, bueno, obvio. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es con otro pincel, con pelo más blandito, lo voy a ir esfumando. Ahí va. Nosotros estamos en vivo desde Buenos Aires, Argentina. Desde el Facebook Live de Ciudad Magazine. Se pueden suscribir a las notificaciones. Ahí tienen un botoncito por arriba que dice suscribirse. Y Facebook les va a avisar cada vez que estemos en vivo. Y ustedes deciden el contenido, si le quieren dar play. Exacto. Y nosotros estamos todos los miércoles y lo ven, nos hacen preguntas, participan. Esa es la idea de este vivo. Que haya mucha interacción, que a ustedes les divierta, que les sirvan estos tips. Y aparte hacemos los maquillajes que ustedes nos piden, como siempre. Y Selena Gomez es una referente para todas las mujeres, te diría yo. Bueno, ven ahí cómo va. Mirá hacia abajo, cómo va quedando. Lo voy reforzando otra vez, para que quede bien intenso el color. Y lo voy a ir llevando hacia afuera. La profundidad, que es esta B corta, que yo en general hago, después lo empiezo a estirar. La llevo bien para afuera, como para alargar un poquito el ojo. Selena tiene como los ojos medio almendrados, achilados, ¿no? Sí, sí. Exactamente. Bueno, a ver, abrí. Mirá para la cámara. Ahí va, ahí. Ahí va, lo vamos llevando. Ahora lo que voy a hacer es con un rosa un poco más clarito, le voy a aplicar en... ¿Querés se apagar ahí? Sí, perfecto. La Morocha de Floresta nos pregunta, ¿para un 15 va bien este maquillaje? Va muy ideal para un 15. Yo, si tuviera un 15 el sábado, me haría este maquillaje. Va re bien. Las miro siempre, dice Claudia López. Sí, lo sabemos, Claudia. Ya las reconocemos. Exacto. Me encanta, me voy a animar a probar ese color. A ver si salgo del marrón. Claro. Hay que salir del marrón. Este es un color durazno. Durazno. Exacto. Lo vamos a aplicar en esta parte de acá, que es un color más suavecito. Más adentro el durazno. Exacto. Es como que vamos de clarito a más oscuro. Ahí va. Más clarito en la parte del lagrimal. Exacto. En la parte del lagrimal, la parte interna. Bien. Ahí. Y lo van trabajando como para que se integre bien. Exacto. Y que no quede como un manchón de colores. Ahí va. Ahí va. Y después lo usan un poquito a este mismo color para llevar ese fucsia para arriba y que no quede también el traspaso de colores muy fuerte. Bien. Ahí va. Es un maquillaje más jugado, pero van a ver que es lindísimo y que también es un maquillaje muy... que a todo mundo le queda bien. O sea, sobre todo con los ojos claros, pero ojos marrones también les queda muy bien. Bueno, vamos a seguir avanzando. Mirá lo que voy a hacer ahora. Le voy a hacer, con un pincel más finito y más chatito, le voy a aplicar el mismo color que le puse arriba. Las cejas todavía no me las maquilló Sol. No te preocupes. Ahora vienen las... Sí, todavía no las cejas más. El espiru no a Elia, te mandamos besos, que siempre nos ve también. Elia también nos mira siempre desde Buenos Aires, nos manda besos. Mirá hacia arriba. Sí. Besos para las chicas. Y acá lo voy a hacer con la sombra, porque acá no usaron delineador, ni lápiz, ni nada. Mirá hacia arriba, eso. Con la sombra. Aplico y con el mismo pincel lo fumo. Es el mismo color con el que usé para hacerle la profundidad del ojo. ¿Y después me voy a cortar el pelo como Selena en vivo? Ay, sí. Acá tengo la tijera, todo. Vamos a ver. Si se portan bien y ponen muchos me gustan, me encantan, me diviertan. Capaz que cortamos el pelo en vivo. Nunca se sabe. Bueno, ahí lo fumo, lo fumo, lo fumo. Ahí va. ¿Vamos bien? Ay, sí. ¿Viste qué lindo? Y ahora voy a usar de vuelta ese color duraznito que había aplicado en la parte interna del ojo y lo voy a aplicar en esta parte de acá y voy a ir esfumándolo para afuera. Ahí está. Ahí y para afuera. Ahí va. Ahora. Charán. Miren lo que voy a hacer. Voy a usar un glitter. Glitter. Exacto. Esperate. ¿Qué es glitter por si alguien no sabe? Glitter, esto. Como un brillito. Es un brillito. A ver si ahí se ve. Es un brillito. Esto no es purpurina. No. Porque la purpurina es muy gruesa. Esto es como si fuera purpurina. Pero bien, bien, bien finita. Es muy volátil. Así que hay que tener mucho cuidado cuando lo aplican. Porque te vas a manchar toda la cara. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Con un pincel que casi no usen porque después les queda lleno de brillitos y es muy difícil limpiarlo. Van a hacer lo siguiente. A ver, Tati. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Voy a meter el pincel ahí. Sí. Hago esto. Miren lo que es como el pincel. ¿Liste? Bueno. Y ahora cerra. Lo vamos a aplicar acá. Bastante el lagrimal. Ahí va. Ah. ¿Viste qué lindo? Es como mágico. Es divino. Ahí va. Aplicamos acá. Un poquito más el lagrimal también. Y abajo también. Mirá bien hacia arriba, Mica. Van a decir, ay no, pero estos brillos yo no me los pongo ni loca. Quedan lindísimos. Ahí va. Me encanta porque Tati ve una foto y copia del make-up. ¿Viste? Es así. ¿Viste? Es así. Eso es tener talento. Yo me delineo así gracias a ustedes. ¿Delineo? ¿Se dice? Sí. Sí, delineo. Está perfecto. ¿Alguna vez? Ah, maquillaje con sombra, con dorado para fiestas. ¿Se usa? Pregunta Gaby. Maquillaje con dorado, sí. ¿Se reusa? ¿Sabes qué? Es una maquillaje que me regaló mi amiga Laura, que no creo que esté viendo, pero mi mejor amiga, que me trajo de afuera, que es como una sombra dorada. Un día te la voy a traer. A ver. Cremosa. Es medio raro. Un día te la voy a traer. Una sombra en crema. Dorada. Sí. No sé nunca. No sé usarla. Pero hay que ver la marca. Es una marca buena. Ah, porque a veces las sombras en crema se corren muy fácil. Es algo que es una muy buena marca. Sí, tengo muchas ojeras. Esa delineada abajo. O sea, este. ¿Me las marca más? ¿Cuál? ¿El rosa que hicimos? No, no te lo hago. Porque previamente nos pusimos el corrector naranja y el corrector color piel. Exacto. Un cortecito de pelo, dale, dice Giselle. Sí, claro. Que dice, jugate con un colorcito. Gracias, Giselle. Vamos a hacer un color en vivo. Sí, vamos a hacer un color en vivo. Ahora que yo estoy recolorista, mirá. Ahí está. Mirá hacia abajo. Vamos a aplicar una máscara de pestañas. Ahí. No le aplico el arqueador de pestañas porque mi cadena se desmaya en vivo, ¿eh? No. Ahí va. Suelto para que pestañe tranquila. Ahí. ¿A quién le podemos mandar? A Mary, que nos dijo que vio el otro día el video de las cejas. Tu amiga. Nuestra compañera de fútbol. De fútbol. Ah, dijo que lo vio. Ah, sí, Mary. Beso a Mary. Cortate, dice Sole, que siempre nos mira también. Sole, Beatriz Rel. Si tienes ojos grandes, ¿qué me quedaría mejor? Uf, tenemos mucho para hablar, May. Olivares. Sí, los ojos grandes son lo más porque podés hacer muchos maquillajes. Porque no tenés el problema de que se te van a achicar qué es lo que pasa con los ojos chiquitos, que hay delineados que no puedes hacer o maquillajes que no son del todo favorecedores. Lourdes nos pregunta por el delineado. Por este maquillaje no tiene el delineado. No tiene el delineado. La foto de Selena Gomez, que ya estamos más cerca de a ella, del paso final. Ella estaba así, en la gala del Met. Exacto. Yo estoy ahí, en vías de, en vías de convertirme en Selena. Exacto. ¿Dónde está Justin? Ay, Justin. Where's Justin? Estaba re loca la vida. Bueno, ahí vamos. Todos los que nos están viendo, pongan su me gusta, me encanta, me divierte, compartan la transmisión, háblenos, cuéntenos qué están haciendo, dónde nos están viendo, qué es lo que más nos gusta. Etiqueten a sus amigas. Etiqueten a sus amigas, por supuesto. Uy, tira esto. ¿No te preocupes? Mientras no se te caiga el glitter, el vestido tan lindo que tenés. No, claro. No, está cerrado. Mirás arriba. Ahí se va. Pará, que acá hicimos lío. Mirás arriba. Hicimos lío. Bien. Bueno, lo que voy a hacer ahora es, mientras se le va secando el rímel, le voy a aplicar un maquillaje para las cejas. Que Selena tiene muy buena ceja, así que vamos a usar una muy buena ceja, Mika. A mí me gusta dejar la ceja para el final, hay maquilladas que le usan al principio. A mí me gusta hacerlo ahora, así que lo vamos a hacer. Vamos a usar una sombra, ah, vamos a usarlo, ¿te acuerdas que lo hicimos con lápiz? Sí. ¿Con qué lo hicimos otra vez? ¿Con lápiz o con máscara de pestañas? Bueno, mirá. La máscara que la usaste sobre el pincel, eh, exacto. Ahora te voy a decir, con el lápiz, acá tenés, por ejemplo, un dañador de ojos y querés maquillar la ceja, esto es negro. Perfecto. Rita, bueno, nos está viendo desde Montecristo, Córdoba, mientras, está haciendo dormir a su bebé. Mirá qué bien. Ay, qué lindo. Claudia López nos dice que probemos rubia. Bueno, tenemos algo para hacer con rubia. Tenemos una cosa que ya lo vamos a averiguar. Ese make-up va por unos ojos medio japoneses, dice Anshu, sí, como los de Selena, hermosas, dice, bueno, haciendo flores rococó con cinta de raso para decoración, dice, se lo costa, qué genia, nunca pude hacer cosas de decoración. Muchos preguntan si el corrector, como Marianela, lo pones antes de la base. En realidad es lo mismo, porque como yo no pongo base arriba del corrector, o sea, el corrector va a un lugar y la base va a en otro, así que es exactamente lo mismo. Tenés razón, Bely Díaz, que me dice que ahora está con Abel, es verdad, no está más con Justin, yo me quedé en ese momento, es verdad. ¿Un corrector de esgeras bueno para recomendarme por uso diario dentro de lo económico? Bueno, háblale a Tati por privado. Bueno, por privado te pasó marcas porque acá no podemos decir. Me encanta, una base que recomiende Stati dice Magali, no podemos decir marcas, pero... Lo escribieron por privado que te contamos todo. En el caso de que se haya corrido el rimel en las pestañas de abajo, ¿qué se hace para corregir? ¿Qué se hace? Tenés que esperar unos minutitos a que se seque y con un hisopo limpio, así de maquillante y nada, lo vas a poder remover tranquilamente. Ahí va. Tenemos pensado también hacer un día el maquillaje que usa Susana Jiménez. Ay, sí. ¿Qué onda? A ver, ¿les gustaría el maquillaje de Susana Jiménez? Queremos ver. Si nos fueron mucho, me gusta, conseguimos todo. Una peluca de Susana, un maquillaje... El de Susana es muy típico. La ropa de Leopard de Susana. Sí. El de Susana, tengo unas cosas de Leopard. Bien. Susana es muy típico, ¿viste? Que Susana se viene haciendo el mismo maquillaje desde que hace su programa. Así que si les gusta, quiero ver. A ver, hay muchos me gustan más o menos. Muchos más o menos. ¿Les gustaría el maquillaje de Susana? A ver, si les gusta el maquillaje de Susana, pongan me gusta. Si no les gusta tanto, pongan medio me enoja, si no quieren. Ahí, mirá, hay un montón de me gusta. Mirá, hay un montón de corazoncitos. Sí, ya lo veo. Hay un montón. Bueno, vamos a hacer Susana Jiménez. Vamos a ver Susana Jiménez y van a tener una sorpresa. Vica con una peluca rubia. ¿Cómo la ven? No vale reírse. No. A mí me gustaría porque es un clásico ya. Sí. Ay, yo la doy. Susana Jiménez es una genia. Bueno, ahí va. Sí, dice Cami. Bueno, vamos a hacerla. Miráme acá un cachito, Mica, que quiero ver que queden iguales. Ahí va. Lo que estoy haciendo acá con la ceja, también, que me gusta ir innovando, ¿viste? Voy probando. ¿Qué pasa? A veces pasa que tenés un tenedor de cejas y si vos se lo aplicás directamente, te queda muy ancha la ceja, entonces queda poco natural. Lo que podés hacer en ese caso es agarrar un pincelito de estos finitos y lo vas pintando el pincelito con la punta del lápiz. Entonces, en ese caso, le das el lugar donde vos querés, tenés mucha más precisión y te queda más prolijo. Bueno, vamos a seguir. Vamos a aplicar un rubor suavecito. Fíjate, muestra de vuelta la foto de Selena. La tenemos a mano. Acá, fan de Lalita Espósito, le falta un poquito de fucsia. Vamos a ver, si no le ponemos un poco más, ¿no? Le ponemos un poco más. Vamos a ver. No, está bastante parecido, ¿eh? Sí. Está muy parecida, sí. Acá tengo, bueno, a lo último, mirá, vamos a agregar. Vamos a agregar este, mirá, se muere. ¿Está parecido o no? Quiero ver sus me gustan, me encanta, me divierte. Si estoy parecida, Selena. Mirá, mirá esto. No, me voy a sacar el... ¿Quieren más fucsia? Vamos a ver, mirá. Mirá, voy a aplicar el fucsia. Querían fucsia. Vamos. Ahora van a ver. Mirá. Lo que pasa es que quería ir viendo que no quede muy fuerte, pero si lo pedís, sí lo tengo. No importa, entonces yo me voy ahora caminando a mi casa, que no hay ningún inconveniente. Por acá, por Santa Fe. Nadie me va a ver. No, vas a pasar re desapercibida, vas a ver. Capaz que me cruzo con alguna que vio la transmisión. Eso sería genial. No, genial, no, genial. Ahí va. ¡Epa, eh! Lo que pasa es que esto es más jugado. Yo no sé quién se va a asociar a hacer esto, pero bueno. Sí, please, más fucsia, dice Aldana. A ver, Aldana se anima. Vamos, Aldana. Me anima acá. Ahí, mirá hacia abajo. Me aplico un poco más. Me encanta porque está así y tiene todo. Le pedís más fucsia, ella agarra un tarrito y saca más fucsia. Y, viste, acá tenemos todos los colores, todos los pigmentos. Lo que pasa es que no quiero asustar, viste, con colores tan fuertes. Para que no esté acostumbrada, ¡epa, eh! Sí, es fuerte, sí. ¡Epa! Ahí va. Lo fumamos para integrar. Esto es un pigmento fuerte, fuerte. Adelina también pedía más fucsia. Ahora se nota más, dice fan de Lalita Espósito. Genial. Ahora sí, dice Belidio. Ahora sí, ajá. Capaz que porque acá en la cámara es distinto también. Sí, y sí. Bueno, por eso yo siempre pregunto que digan cómo se ve. Ese no es el mismo color que el primero, dice Carla. No, no, no. Es un pigmento. Acá, lo que agarré es un pigmento, pasa que bueno, esto es difícil de tener en tu casa. Voy a sacar. ¡Uy! Ahí ya hice el hombro. Vamos a sacar. Vamos a aplicar ahora un rubor, un iluminador. Lo que pasa es que este pigmento es muy volátil. Mirá, mirá la cantidad de pigmento que tiene que te deja todo rojo ahí. Ahí va. Lo que voy a hacer es que voy a aplicarte acá con el pincel de base a esto que pasó. Ahora sí, dice Natalia de Efe. Mirá arriba. Perfecto. Una pelusita. Muy bien. Ahora está súper, dice Mona. Viste, súper. Besos de Villa Carlos Paz nos manda Melina Belén. Te mandamos muchos besos. Mucha gente de Córdoba. Al 30. Bueno. Bien. Vamos a aplicar un poquito de rubor. Acá el labial. Lorena Fim por eso dice no me gusta. Bueno, está bien. No hay problema. No somos billete de un dólar, de 100 dólares, como dice Karina, para gustarle a todo el mundo. Exacto. Hoy el maquillaje era más divertido. Hoy era más divertido. Aparte es más para las teens, que se animen a eso. Exactamente. Ahí va. Y varias también nos pedían la otra vez maquillaje de teatro. Y eso, que esto también puede. Esto, reba para teatro. ¿Tenés una obra de teatro o tenés maquillaje así? Ahí va. Después lo pueden bajar un poco. Bueno, y ahora lo que hacemos es hacer los labios rápidamente para que no se nos haga un nudo. Muy largo. Vamos a usar un nudo. ¿Dónde están los labiales? Se los vi por acá. Me encanta, dice Rosana Mariel Luna desde Junín, Provincia de Buenos Aires. Sí, María Lucía Zapata. Escribime de nuevo y te lo leo. Me encanta, dice Liz López. Está muy bonito. Dice Aurorita Morales López. Muy bien. Acá no le voy a delinear, se lo voy a hacer un nudo así. ¿Vienes que es un nudo medio rosita? Ahí va. Bien natural. Mirá, la fan de Lalita, Espósito, dice que un día hagamos un make-up de Lali. Dale. Tiene un estilo marcado también, Lali. Sí, me encanta. Gracias, Liz López. Me encanta, genia, dice Andrea. Bueno, ahora vamos a ver la foto de Selena, que podría ser mi hija. Vamos a hacer así. Trae la tijera que le cortamos el pelo. Ahí está, vos tenés. Dale, yo te hago así. Ahí está. Como cuando te vas a cortar que te ponen el pelo ahí. Ahí está. Ahí va. ¿Pongo la cara de Selena? Divina. O sea, la cara de Selena, a ver. Divina. ¿Pongo la cara de Selena? Igualita, igualita. Ahí va. Está muy fuerte el de Selena. Miren lo que era el de Selena. Es muy fuerte. Tratamos de adaptarlo un poco. Ahí está. Bueno, para una fiesta de 15 se lo pueden hacer. Después, bueno, ven, capaz que no tan fuerte. Está genial, dice Soledad. Para ojos pequeños, ¿se puede usar este maquillaje? Sí, claro, Ana María. Ana Mariana. Igualitas, dice Pablo. Como bueno, si les parece igualita, pongan su me gusta. Me encanta vivirte porque lo hicimos para ustedes, para divertirnos con ustedes. Si estás igual, dicen acá. Mirá, muy bien. Re lindo ese maquillaje que después lo terminamos con los labios suaves. Muy bien. Muchas gracias. Mónica Castaño también nos ha venido desde Salta. ¿Cómo me lo perdís, Eugenia? Bueno, ya ahora lo terminamos. Ya lo puedes ver. Lo puedes ver. Queda grabado. Lo queda grabado y te lo podés hacer. O sea, lo pueden hacer una amiga a alguien. Por eso también está bueno, ¿viste? Hacerlo con amigas. Sí. O lo pueden hacer con otros colores. También. Si el fucsia te parece muy fuerte, lo puedes hacer, qué sé yo, con un violeta y hacerlo un poco más suavecito. Pero el tip bueno de esto es el uso de este glitter. Este glitter está buenísimo porque te da mucha luz, te abre el ojo. Ahí está. La que tiene el ojo chiquito te lo agranda. Así que eso, úsenlo. Eliana Jerez dice, los pigmentos hay que trabajarlos bien. Pero las amo. Son muy divertidas. Perfecto. Buenísimo. Gracias por leerme. Besos a todos. Te resalta más el color de los ojos. Bueno, muchas gracias Carito Segovia. Me encanta. Obvio que es para determinar la situación, pero es divino. Obvio. Y sí, obvio. Está re fuerte. Y irse a comer una pizza. Obvio. Claro, te lo voy a fumar un poco. Ahí va. Pero lo vas a bajar para que me vaya caminando. Obvio, te lo voy a fumar porque te lo puse muy rapidito. Bueno, nosotros nos quedamos acá charlando y trabajando un poco con Tati. Y volvemos el miércoles que viene. Todas las que todavía nos suscribieron, suscríbanse a la fanpage de Ciudad Magazine, que es el Facebook de Ciudad Magazine TV. Suscríbanse, así les llega la notificación y no se lo pierden. Porque si no, pues muchas noticias no me lo perdí y no los veo nunca en vivo, qué sé yo. Bueno, suscríbanse y lo pueden ver en vivo. Pongan sus me gusta, me encanta, me divierte. Estemos en vivo o no. Nosotros después leemos todos los mensajes que nos quedamos hasta la noche, tarde, con Tati, las dos, viendo los mensajes, leyendo y también recibiendo sugerencias de ustedes para el próximo make-up. Así que pronto seguro vamos a hacer. Tienen ideas. La limpieza de cutis, el maquillaje natural que nos pidieron, el maquillaje de Susana, que también lo podemos hacer. Vamos a hacer un maquillaje de día también, que es algo que piden. Bueno, les mandamos muchos besos grandes. Besos. Gracias por estar ahí. Los queremos mucho. Hasta el miércoles. Chau, chau.